Viene viñedo Yo quería ser como vos Correr más que nadie en la quinta Tener tu alegría Tener una casa tan linda Yo quería ser como vos Llevar tu sonrisa en la cara Tirarme del muelle Tocar la guitarra en la siesta Yo quería ser como vos Saber manejar el bumbardo Ponerlo de moda Cambiarle lenguaje en la barra Yo quería ser como vos Tomar de un calor de la cancha Besar ratoncoles Tener una novia tan alta Yo quería ser como vos Saber manejar a los viejos Dejarlos contentos Tener en junio al maestro Yo quería ser como vos Vestirme con sumo de cuido Usar tu guiñada Pasear con tu foco en la frente Chaldábamos de cualquier asunto Paseando mucho alboroto Pero todos sabíamos Desde un principio Que una frase tuya Concluiría el caso Ya hablábamos de cualquier asunto Pero todos sabíamos Desde un principio Que una frase tuya Concluiría el caso En un principio y 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